Los ingredientes necesarios para hacer este bizcocho tan especial son 175 gramos de harina, una cucharadita de canela, una cucharadita de levadura, 200 gramos de azúcar, una cucharada de cacao en polvo, 125 gramos de mantequilla, 3 quesitos, una cucharadita de vainilla o aroma de vainilla, 2, bueno en este caso 3 huevos, porque serían 2 huevos grandes, pero como los míos son pequeños o medianos, pues voy a poner 3. En primer lugar mezclamos los quesitos con la mantequilla. Una vez que lo tenemos así mezclado, lo resetamos y en un poco mezclamos. Un bol aparte, mezclamos 50 gramos de azúcar con la cucharadita del cacao, bueno cucharada en este caso, y con la cucharadita de canela. Cuando ya está bien mezclado, lo reservamos para después y cogemos la mezcla de azúcar. Le vamos a añadir el resto del azúcar y la cucharadita de vainilla. mezclamos bien. Mezclamos bien. Mezclamos bien. Una vez que esté con esta consistencia, vamos añadiendo los huevos poco a poco, de uno en uno. Integramos uno y añadimos el siguiente. Ya puedo añadir el siguiente. Y el último. Una vez ya mezclado, vamos añadiendo la levadura. Ahora, teníamos que echar una cucharadita. Mezclado. La integramos. Y ahora, poco a poco, iremos tamizando la harina. Mezclado. Mezclado. Integramos la harina. La harina. ya está ahora con un poco de mantequilla engrasamos la cubeta ya podemos añadir la mezcla en la fusión voy a añadir primero esto espolvoreamos la mezcla con el cacao y la canela y ahora para que quede un efecto remolino le damos unas vueltas cerramos la tapa colocamos la válvula en posición abierto y menú cake con el tiempo establecido de 40 minutos bueno pues ya ha terminado así que cancelamos el mantenimiento de calor abrimos la tapa y dejamos que se enfríe unos minutos así es como queda una vez desmoldado está al revés es decir esto que veis es la base de la fusión cook suele quedar más bonito así pero no importaría si lo ponemos al revés ahora a decorar al gusto quiero decir si lo queréis utilizar para una tarta podéis poner nata podéis poner fondant podéis poner cualquier tipo de decoración azúcar glas por ejemplo yo lo suelo dejar así y y y y y y y y